Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta mesa de diálogo, Iniciación Artística, a cargo del maestro Carlos Reyes Agún, de quien leeré una semblanza pequeña, porque es muy larga, pero digamos que algo de lo más destacado del maestro. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dada su relación con la UAA, participa en el programa semanal La Tercer Memoria, Historias para Contar, que transmite Radio UAA. De marzo de 2021 a septiembre de 2022, se desempeñó como director general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Ha sido guionista del Ferial de Aguascalientes en 1994, de 1996 a 2004, de 2012 a 2014 y 2016, el conmemorativo de los 50 años del espectáculo, y autor de libros y ensayos y artículos publicados en diversos medios locales. Forma parte de la corresponsalía en Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana y actualmente es cronista del municipio de Aguascalientes. Desde hace más de 19 años, escribe en el Heraldo de Aguascalientes y desde enero de 2017, es colaborador del diario LJMX, La Jornada, México, a través de la publicación de fotografías comentadas. Es autor de varios libros, invariablemente relacionados con la historia y la gente de Aguascalientes, entre ellos, Hotel Washington, 1914, y Diario de la Convención que constituye en abordajes diversos al tema de la Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes. A continuación, cedo la palabra al maestro Carlos Reyes Agún. Bueno, bueno, gracias Gaby, gracias por esta presentación. Buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí, es un gran honor estar en este lugar, considerando el público que asiste regularmente a estas sesiones y considerando que esta es una de las herencias del doctor Alfonso Pérez Romo. Entonces, de pronto, es curricular estar aquí. Bueno, tal y como se dijo, hasta hace un par de meses me desempeñé como director general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Lo que les voy a presentar son una serie de reflexiones en torno a la iniciación artística surgidas, quizá no solo a través de este año y medio, sino a través de más de 30 años de estar relacionado de una u otra forma con el ámbito artístico de Aguascalientes en diversas opciones, diversas maneras. No es generalizado. Esto es importante, no quiero decir que en todas partes y en todo momento ha sido así. Pero bueno, ya irán viendo ustedes a ver qué les parece. Si quieres comenzamos, por favor. Paradoja, México es un país con grandes artistas en todas las disciplinas. Para donde voltemos, nos vamos a encontrar con pintores, escritores, compositores, cine, también tenemos muy buen cine, o hemos tenido arquitectura, no se diga. En alguna ocasión, les decía yo, estudiantes de música, normalmente van a ver que es frecuente que midamos el desarrollo de un país por el número de refrigeradores o el número de vehículos o el número de teléfonos. Yo propongo que lo midamos por el número de compositores profesionales. ¿Por qué? Porque una sociedad que genera compositores profesionales es una sociedad que ha permitido desviar, entre comillas, recursos económicos para la creación de escuelas, para la creación de conservatorios, en donde se genera un ambiente determinado que permite que algún joven, alguna joven, algún día, diga yo quiero componer y lo haga. Entonces, bueno, ahí está una posibilidad de medición. Y ahí podemos ver que México no anda tan mal, ¿sí? ¿Cuántos compositores costarricenses conocen? ¿Cuántos compositores ecuatorianos? ¿Cuántos compositores argentinos? Ahí sí hay varios brasileños, en fin. El problema es que la población está insuficientemente ilustrada, por no decir ignorante. Les cuento de un experimento que hice hace unos años, tuve un choque y entonces debí moverme en taxi. Y yo de mula, invariablemente le decía al taxista a dónde iba, pero no dónde estaba, a dónde iba. Y entonces le decía, llévenme a la escuela de música. Nadie supo, ninguno. Y en alguna ocasión le pregunté, pero qué tal que le hubiera yo dicho, llévenme a las violetas. Ahí sí, todo el mundo sabe dónde están. Nuestra población no participa de esta creación, de toda esta riqueza. Siguiente, por favor. Necesitamos una conciencia acerca del valor de las artes. Si quienes idearon este conjunto habitacional tuvieran una perspectiva remotamente artística, estética, no cometerían este, esto. Yo preguntaría, ¿cómo un niño, cómo una persona puede desarrollar su creatividad en un lugar como este, donde todo es igual? Yo creo que las ciudades, lo pienso, digamos, en referencia a París, Londres, en algunas partes, son construidas por gente que tiene una alta idea de sí misma y que la plasma en estas edificaciones. Siguiente, por favor. Vean esto. ¿Cómo es posible que alguien en sus cinco sentidos ensucie la visual del camarín de San Diego con el mercado, el alambrerío, el edificio de Telmex? Aquí vivimos. No digo que no tengamos zonas hermosísimas, si las tenemos, pero también tenemos esto otro. ¿Por qué? Siguiente, por favor. La agenda del domingo. ¿Qué van a hacer mañana? ¿Qué hacen? ¿La comida familiar? Siguiente. ¿La misa? Siguiente. ¿El quehacer de la casa? Siguiente. ¿El cine? Vamos al cine. Siguiente, el partido de fútbol. Siguiente, el paseo. Nos vamos al centro comercial, nos vamos a dar la vuelta. ¿Y la función de danza? ¿Y el concierto? ¿Nos quedamos en casa a leer? La obra de teatro, el museo. Las artes no están entre nuestras prioridades. No se nos ocurre de entrada. Estoy, insisto, estoy no hablando de todo el mundo, pero sí del resto del mundo. ¿Sí? No amanecemos diciéndole a la esposa, al esposo, oye, hay una exposición, escuché que hay una exposición nueva en el espacio, vamos a verla. Eso no sucede. ¿Por qué? Y lo peor de todo es que tampoco están entre las prioridades del presupuesto. Esta es una nota de hace un par de días, en la que el secretario de Finanzas declara que educación y obra pública, salud, desarrollo económico, seguridad, turismo y fortalecimiento municipal. ¿Y la cultura? Eso no es prioritario. Siguiente. No iniciamos a nuestros hijos en las artes. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? No tan rápido, pistolero. Esta es una escaramuza de niñas de cinco o seis años. Si se fijan, traen sus caballos de madera, sus caballos de palo. Se llaman las coronelas de pabellón de Hidalgo. Vean los trajes, los sombreros. Todo eso cuesta. Y eso lo pagan los papás. Y aquí tenemos un bebé danzante, vestido de danzante de Puerto de la Concepción, en Tepesalá. Siguiente. Bueno, los iniciamos en otras actividades. Siguiente. Venga. El padre que va con el hijo al fútbol, no solo con el hijo, sino ya con el hijo y la camiseta. La playera del equipo. ¿Sí? Siguiente. Vean nomás a esta chulada. ¿No? Pero todavía no saben que son, que existen. Pero ya traen la playera del Necaxa. Y el siguiente. ¿Cuánto cuesta todo esto? Aún cuando sean piratas. Aún cuando sean piratas. Pero ¿cuánto cuesta? A mí me parece que el mensaje es relativamente claro. Yo quiero que mi hijo sea danzante, que mi hija sea escaramucera, que mi hijo le vaya al Necaxa. estamos iniciándonos. ¿Por qué no en las artes? Siguiente. Ojo, aquí también hay que tener presente lo siguiente. A mí me encantaría, yo quisiera que todo el mundo participara de las actividades artísticas. Esto no es posible. No es posible simplemente porque no hay espacio que quepan. Imagínense ustedes, Carlos Reyes va a hablar de iniciación artística. Vámonos, Entropel. ¿No? Pues ¿dónde los metemos? ¿Dónde los metemos? En los salones. Imagínense, una ciudad de un millón de habitantes tiene una orquesta sinfónica, pero su espacio de presentación es de mil seiscientas butacas. Y ni así se llena. Pero no admite más. ¿Sí? Por ahí podemos ir viendo algunas cosas. Ha habido un importante crecimiento de la infraestructura, ¿cierto? A mí me asombra, me conmueve ver niños que son llevados. Casi siempre voy a hablar de niños. Ya vieron ustedes puros niños ahorita. Niños que son llevados a ver una exposición. A mí nunca me llevaron a ver una exposición porque ni siquiera había museos. Cuando yo fui niño no había museos en Nuevas Calientes. No había prácticamente nada. Pero también, siguiente, ha habido un gran crecimiento de la población. Ha habido mucho desarrollo, sí. Este lugar, por ejemplo. Pero también la población ha crecido de manera significativa. Siguiente. Y la infraestructura sigue creciendo. Siguiente. Aquí está, no sé si reconozcan el espacio. Esta es una obra de teatro. Es en la Universidad de las Artes. Pero ¿en qué edificio? Venga la siguiente. Ahí está el mismo edificio después de su restauración. Ahora es el taller nacional de la gráfica. Levanten la mano a los que lo conozcan. Es una maravilla ese lugar. Es un taller de primer mundo. Además, ahí Andrés Vázquez pone música académica para el relax, para la creación. Maravilloso. Siguiente. Esta nave, la famosísima, bueno, famosísima, nave 39. Había tres calderas, una se la llevaron al Museo Ferrocarrilero. Estas dos. Yo siempre creí que eran calderas de máquinas y no. Eran de este taller. Siguiente. Ahí está ya restaurado. Siguiente. La misma nave. Siguiente. La misma nave. Siguiente. en el interior. Una cortadora. Digo, este. Así como para que venga Hércules o alguno de los héroes griegos a manipularla. Siguiente. La misma cortadora ya integrada al espacio. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Alguien sabe qué va a hacer? Yo no sé. La moneda está en el aire. Es uno de los temas por definir en los próximos meses. Esta es una de las últimas restauraciones realizadas por el gobierno de Martín Orozco. Siguiente. Tres demandas tradicionales de los artistas. Demandas que yo he venido escuchando desde hace 30 años. Necesitamos profesionalizarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el artista y muchas, en muchas ocasiones se ha asumido de una manera orgullosa. Yo creo que genuinamente orgullosa. Se ha formado en las tablas. En la práctica. Recuerden ustedes la orquesta sinfónica del maestro José Ruiz Esparza Vega. Pues era una orquesta formada por músicos de cantina, músicos de fiesta, músicos de gallo. ¿No? Se juntaban y formaban una orquesta sinfónica. Profesionalización. Esto ya se logró. Ahora los artistas locales son profesionales. no digo que muy buenos, digo que son profesionales porque egresan de carreras profesionales, porque están preparados en escuelas. Segunda, espacios. Necesitamos espacios. Los espacios ahí están, ahí están. es una pena, yo los invito a que cualquier día de la semana se den una vuelta a los museos a ver si hay alguien. ¿Pueden entrar? ¿Hay alguien ahí? La gente va a las inauguraciones y se acabó. Ciertamente, uno de los elementos de animación artística hoy en día son los domingos culturales que, bueno, se presentan conciertos, la gente va, ve el museo, etcétera. ¿Sí? Creación de públicos, creación de públicos. Esta sigue siendo la gran demanda vigente. No tenemos públicos o no tenemos públicos suficientes. Es una pena ver cómo los teatristas se preparan durante semanas, meses, para una función. Va muy poca gente, se presentan tres, cuatro veces y se acabó. Y créanme, en la Universidad de las Artes por lo menos se están generando obras de teatro sorprendentes, así, de ese tamaño. Y en la Universidad Autónoma también. A mí me tocó ser sinodal en el montaje final de una generación hace cuatro o cinco años. Buen montaje, Hotel Juárez se llamó, sobre las muertas de Juárez. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. En fin, siguiente. Prejuicios. ¿Por qué no iniciamos a los niños, a nuestros hijos en las artes? ¿Por qué no le damos más presupuesto a las artes? ¿Por qué seguimos batallando con la formación de públicos? Primera, las artes son para a los artistas. Este es un error generalizado, un error que incluso incluye a los propios artistas. El gobernante está frente a su amado pueblo y ve y a todos hay que darles algo. Ah, los artistas quieren teatros o quieren esto o quieren lo otro. Hay que darles algo. error. Las artes no son para los artistas. Las artes son para todos, para toda persona, para todos. Todos tendríamos que participar, tendríamos que ir de cuando en cuando a un concierto, a una obra de teatro, a una exposición, leer una obra, todos, por nuestro cerebro, porque somos personas. Entonces, a ver, la comunidad artística, a ver, ¿qué quiere? Y a ver qué se les da. Y ahí ellos se hacen bolas. No, no es así. Siguiente. Las artes son sagradas. Shhh, silencio, no toques. Cállate. Y no se te ocurra decir que una vez, me acuerdo, andaba yo en mi propia iniciación artística y había mis hijos menores, mis hijos mayores, de seis y cuatro años. Era la orquesta del Teatro de Aguascalientes, el antecedente de la orquesta sinfónica. Esa noche, inolvidable noche, tocaba el segundo concierto de Rachmaninoff para piano y un concierto de Brandenburgo y ya empezó el concierto. Mi hijo de seis años viene y me dice qué fea música, se siente y se duerme. y días después le digo, oye, ¿por qué te pareció fea? Y me decía, es que no cantaban, no cantaban, qué chiste tiene. Las artes son sagradas, pero mira, ¿qué tenemos ahí? Un niño manipulando una escultura. ¿Cómo actuamos, cómo hacemos los adultos con estas actitudes? Claro, si tú quieres darle un manotazo a un… No se me ha ido una vez en el Museo del Prado, estaba en el descendimiento de la cruz de uno de estos pintores flamencos, ¿no? Un cuadro de mil cuatrocientos y feria. y había un grupo de niños con la maestra, qué maravillosa iniciación artística. Los niños con la maestra van al Museo del Prado y ya le está batiendo el rollo y cuando se retiraban un niño le tiró el manotazo. No lo tocó, pero la maestra se convirtió en bruja y le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿no? Claro, hay niveles sin niveles, ¿no? Pero vean esto, yo no sé, no sé quiénes son esos niños, pero me imagino que quizá, quizá románticamente, me imagino que este niño jamás imaginó que podía andar en la cara de alguien y quizá esta experiencia rompía con su cotidianeidad y se le queda grabada y se engancha. Siguiente, otro prejuicio, ¿vas a ser artista porque tomas un curso de apreciación artística o porque tomas un taller vas a ser artista? No, no, no tiene por qué pensarse así, pero también es relativamente común. Siguiente, a la hora de la planeación las artes son estratégicas, estratégicas, qué palabra más fuerte, como la seguridad, como la educación, como la extracción del petróleo, ¿será estratégico las artes? ¿siguiente? ¿o son secundarias? Siguiente, ¿son importantes las artes? ¿por qué son importantes? Yo creo que cada quien tiene su propia visión. Yo, personalmente, en persona, considero que las artes nos hacen mejores personas. Nos hacen mejores personas. Pero vamos, ¿cuál es nuestra experiencia de arranque? Yo les preguntaría, son preguntas retóricas, son preguntas para contestarse por sí mismo. Yo les confieso, mi experiencia de arranque debió haber ocurrido como a los cuatro años, en el Teatro del Bosque de la Ciudad de México. Una obra así entre brumas, recuerdo a un león, recuerdo que se encendía las luces y los actores bajaban y algo hacían. Esa es una, otra, en el Teatro Morelos, una obra en la que se presentaba aquel niño grande, Pocholo, yo no sé si alguno lo recuerde, como que aspiraba a ser como Chabelo, pero no se le acabó el gas antes, ¿no? Y recuerdo también, también debo haber estado de unos doce años, diez años, La soñadora, una obra de teatro con Jorge Labatt, Raúl Ramírez, María Rivas, en el Teatro de los Insurgentes. De ese tamaño lo recuerdo. Para mí, en mi caso, estas fueron experiencias fundacionales, experiencias por las que me sentí enganchado a las artes. Siguiente. Las artes se enganchan, te agarran y no te sueltan. Si te agarran bien, no te sueltan. Siguiente. La iniciación artística, venga. Sí, hay que promover la iniciación artística por la experiencia estética. Yo me acuerdo cuando estaba en la Galería Universitaria por acá. Yo fui profesor de Historia de México en Ciencia Política. Entonces, me enteraba de una nueva exposición y me llevaba al grupo. vamos a ver la galería. Y no se me olvidan dos cosas, no se me olvida uno de los estudiantes y dice, profe, ¿para qué nos trae aquí? Pues eso, ¿qué? No, mira, fíjate en el cuadro, fíjate en esto, fíjate en lo otro, fíjate en lo otro. Sí, cierto. Ese es uno. Y al día siguiente, a manera de retroalimentación, yo de mula, les preguntaba, a ver, jóvenes, ¿quién de ustedes cree que fuimos a la exposición por no tener clase? Y nunca faltaba. Bueno, miren, lo que yo les decía era sobre la necesidad de adquirir una formación integral, no ser como las mulas, más viendo su materia y no saben nada de nada de otras cosas. esa es una. Otra. Los jóvenes universitarios, los egresados de la universidad, son los líderes sociales, son los que encabezan a los que no pudieron venir a la universidad, los que andan en la calle trabajando, que pagan impuestos, que permiten crear la universidad. Mejoren su visión de las cosas, vayan a exposiciones, vayan a esto, etcétera. Sí, por la experiencia estética, pero más por la humanización, más por la humanización. Estaba yo pensando, igual me equivoco, pero me gusta pensarlo, que el hombre se hizo humano en Grecia, en el siglo de Pericles, en la invención de la democracia, de la filosofía, en el desarrollo de las artes. Y entonces, seguramente, si estuviera yo en un grupo, me dirían, eh, profe, ¿y antes qué? Pues no sé antes qué, pero el hombre humanamente hablando, no en términos de sus caracteres morfológicos, o en términos de su, este, ah, pues si es un hombre, pues sí, este, antropoide, bla, 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 no, en términos de ente pensante, de ente civilizado, yo creo que para eso es necesario que tengamos más arte en nuestras vidas, que conozcamos, yo creo que cuando tú, este, ves una obra de teatro, cuando ves, este, un templo de otra cultura, pues de entrada te das cuenta que el mundo es más amplio de lo que crees y que probablemente tu, y que qué maravilla que haya, este, diversidad. Siguiente, por favor. El humanismo no es un lujo ni un refinamiento de estudiosos que tienen tiempo para gastarlo en frivolidades disfrazadas de satisfacciones de satisfacciones espirituales. El humanismo quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias, valoración de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es justo en la vida, fijación de normas que rigen nuestro mundo interior, afán de superación que nos lleva como en la frase del filósofo a igualar con la vida el pensamiento. Esa es la acción del humanismo al hacernos cultos, al cultivarnos. Luis Muñoz Fernández seguramente lo conocen, es mi patólogo de cabecera, pero yo creo que lo resume de una manera magistral. Participar de las artes para humanizarnos, para ampliar nuestra conciencia, de nosotros mismos y del otro. Hace un momentito platicaba con mi amigo José Luis, el doctor del Abra la Boca sobre el fútbol. Yo tengo mis boletos para irme a ver el Partido de México al cine. Pero hay gente que le va a la vida en esto, estúpidamente, tontamente. Yo creo que si existieran este tipo de cosas, pondrían el fútbol en su lugar. Pues hay el 5% y se acabó. Lo disfruto y a otra cosa. Pero hay quien no. Es el 80% o el 70% y eso no es correcto. en fin. Siguiente. Sinapsis, Orquesta Sinfónica de la Escuela Secundaria General número 9, Amado Nervo. ¿Alguien sabe dónde está esta escuela? No, sí, por el oriente. Esta escuela está entre el Parque México a un ladito de la presa de los gringos del Parque México. Es una zona caliente, una zona de drogas, de violencia. Pero ahí establecieron una orquesta sinfónica. A mí se me hace tan interesante el hecho de que se llame Sinapsis, que me parece que es el nombre más impertinente que te puedas imaginar para una sinfónica. Sinapsis. Las conexiones. Yo creo que quien dio ese nombre estaba pensando que la música te toca te toca el alma y a lo mejor calma tu cerebro de reptil. ¿No? Lo domestica. Quieto, quieto. ¿Cuántos niños? Es una secundaria. Vean ustedes a los músicos. estarán en posibilidades de huir de las drogas gracias a esta experiencia. se están haciendo cosas, cosas valiosas, pero yo creo que es insuficiente. Siguiente, por favor. Las artes permiten el autoconocimiento en el contexto de la reflexión que sugieren. Imagínense, este, yo platico o Platón me platica o Sócrates o San Agustín o Santo Tomás de Aquino me platican cosas. Como se dijo en mi reseña curricular, desde hace muchos años escribo en el Heraldo y ahora estoy por introducir una variante en mi escritura y decir Carlos Fuentes me platicó esto y citar a Carlos Fuentes. Igual salta el que diga ay sí, muy sobrado, muy sobrado Carlos Fuentes te platico. lo que yo estoy planteando es que un libro es un amigo y que si tienes un libro no estás solo y que el autor del libro te platica y te confronta y me permite conocerme y asumir una postura en relación a un tema determinado. Siguiente, ¿qué impacto emocional e intelectual tiene saber que alguien piensa o siente lo mismo que yo? Tú vas a una obra de teatro lees un libro y de pronto y de pronto ah caray yo creí yo creí que nomás a mí me pasaba esto y eso yo siento que genera una corriente de solidaridad entre las personas. Siguiente el artista ofrece una propuesta sobre un tema quien observa escucha procesa esta propuesta se la apropia o la incorpora a su bajaje y la incorpora a su bagaje o la rechaza el hecho es que somos insisto creo que somos mejores que antes de pero no nos quedemos con la experiencia estética vayamos más lejos hay una película que a mí me gusta mucho una película palomera pero que a mí me gusta que he visto como 343 mil veces se llama La suma de todos los miedos es una película de Morgan Freeman en la que unos terroristas compran una bomba atómica en en Medio Oriente la traen a Estados Unidos y la detonan en Baltimore entonces vienen las investigaciones y bla 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 hasta que dan con quien la compró y quien financió y el final de la película es que se los ejecutan pero resulta que el que la compró está sentado y está escuchando ay no me acuerdo si es mío babino caro es una dioperística y eso a mí me choca me choca porque no acepto no bueno no sé que alguien que tiene ese gusto haya contribuido a la matanza de varios millones de personas pero dicen que en la segunda guerra mundial había cuarteto de cuerdas a la entrada de los hornos crematorios o cosas así esto sucede si te quedas nada más con la experiencia estética si no vas más lejos ¿sí? ya se hacen cosas valiosas ahí está un clásico de nuestro folclor la danza de ferrocarrileros con niños insisto niños y miren a la niña como está viendo a los otros para ver si los pasos van bien ahí es donde uno dice el ferrocarril sigue vivo en Aguascalientes seguimos siendo orgullosamente ferrocarrileros siguiente queremos trabajar por la iniciación artística le interesa a alguien trabajar por la iniciación artística a mí se me ocurren dos caminos distintos el primero siguiente apreciación de las artes en sus espacios y cuáles son los espacios las galerías los museos los teatros yo no sé si les ha tocado pero a mí me ha tocado ver incluso relativamente reciente ver gente que entra al teatro de Aguascalientes con la cara de nunca había estado aquí no no conocía aquí hoy tiene 30 años aquí pues sí pero no los espacios artísticos nos imponen me faltó el prejuicio de los iniciados creer que este las artes son para los iniciados para las élites no veo por qué los teatros están cuántas actividades son gratuitas la sinfónica te cuesta 100 pesos ni una botella te cuesta tampoco siguiente llevar a los niños a los espacios escénicos esta es una imagen de un concierto didáctico ahora en marzo pasado ojalá y los conciertos privados hubieran estado así de llenos no lo estaban quizá de una manera natural comprensible todavía hay quienes temen a la pandemia y prefieren no arriesgarse a llevar a la escuela no vaya a ser que al papá no le parezca pero se abrió un concierto para todo público aquí el director les está diciendo cómo se dirige la orquesta ahí están los niños llevar a los niños a los espacios artísticos siguiente trabajar en las escuelas desde luego ¿sí? siguiente ¿reconocen la pintura? El grito de Munche y dice título de la pintura El grito autor no sé qué Munche elegí esta pintura porque me gustaron los tonos de la pintura es de una niña de secundaria y esta es la entrada de la escuela las pinturas dibujadas por los estudiantes trabajo escolar siguiente exploración de las propias posibilidades venga aprendizaje de rudimento de las artes siguiente una niña que está como que es un teatrino ¿no? un escenario y está pintándolo ¿perdón? está pintando un arbolito en el costado sí debo confesar que aquí hay una actitud chapucera de mi parte estoy haciendo trampa y me estoy acordando de aquella canción para ti soy libro abierto tú que escribes muy bonito ¿sí? ¿dónde está la trampa? estoy introduciendo a un niño a un mundo artístico sin que se dé cuenta yo creo que esta es la clave del éxito que los niños se reslacionen con la mayor naturalidad posible el niño que llega y se trepa a una escultura o que vea aquellas ¿vieron la escultura de Marín? la exposición de Marín y a veces entrar a esa segunda sala y ver aquellas cosas enormes igual salen corriendo del susto pero ahí está la clave entrar sin afectaciones sin segundas intenciones con toda naturalidad sembrar en sus mentes la inquietud este por este tipo de actividades el padre que va al fútbol con el niño con la playa de Necaxa está escribiendo en ese libro y está escribiendo te tiene que gustar el fútbol y tienes que irle al Necaxa a lo mejor sales a ello y a lo mejor ni le gusta el fútbol o si le gusta y le va a terminar yendo al Atlas o a otro no sé pero la apuesta de origen de arranque es esta exploración de las propias posibilidades dibuja pinta actúa brinca baila eso hemos hecho desde que nacemos los movimientos de las piernas de un bebé de los brazos sus gritos no son antecedente remoto de la danza del canto siguiente desde luego bueno en esto ha habido este importante antecedente el proea el proarte a principios de siglo se oye durísimo bueno siguiente el proea y el proarte fueron semilleros de artistas siguiente dieron pie al surgimiento de diversas escuelas no solo públicas también privadas también privadas escuelas de música escuelas de danza de teatro siguiente Eduardo Fonseca decía hace algunas semanas en la presentación del libro de historia de la universidad de las artes que algunos de sus estudiantes habían estado en proea bueno habían participado de este programa siguiente el CEPAC el centro educativo integral para altas capacidades aquí está Pepe Moyano su director vean esto el Partenón el Partenón tal y como está hoy en día semidestruido hecho con hielo seco que piensa el niño son niños de primaria que piensa el niño que hace estos trabajos que cosas pasan por su mente que diferencia hace con otros niños que o hacen un Pokémon o no hacen nada porque no tienen el estímulo altas capacidades que sucede con estos niños en el pasado y yo creo que siguen siendo en alguna medida son los niños indeseables porque todo preguntan porque no están quietos porque andan vienen van son muy críticos como les decíamos hiperactivos alguien es hiperactivo y háblale a tu mamá esta escuela en alguna medida visualiza a estos niños y vengan para acá y entonces aparte de darles lo normal se les dan un montón de cosas artísticas siguiente por favor y no solo ellos sino los padres también ¿sí? vean ese bordado qué maravilla los ojos los tonos de la cara todo dice Museo Saipac Proyecto Bordados Familia Hernández Vázquez ¿tú te imaginas lo que sucede mientras se borda esto? imaginar a Van Gogh imaginar Europa imaginar el museo imaginar la vida de este artista desde luego van a tener el modelo enfrente mira Van Gogh fue tal 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 siguiente esta es una pared de la escuela esto también es Van Gogh ¿verdad? ¿sí? está también el bachillerato de las artes y las humanidades que impulsó el doctor Pérez Romo no saben qué éxito qué exitoso es ¿sí? no saben qué exitoso es este bachillerato qué peleado es y también como en cualquier escuela se les da lo de batalla pero también van por ahí por las artes y es una pena que de pronto este pues anduvo del tingo al tango ¿no? porque no encontraba un espacio hasta que cayó allá siguiente a mí me causa mucho orgullo que la directora a ver si lo puede es egresada de es egresada de la carrera de ciencias del arte y gestión cultural sí orgullosamente aquí tenemos a su mamá a mí mucho gusto sí y es ¿fue primera o segunda generación señora? primera ahí han estado varios docentes egresados de la carrera entonces ahí vamos sembrando las semillas sí sí bueno yo no dudo que en determinado momento también haya una conexión con el PROEA y el PROARTE ¿sí? se me ve el apellido siempre como es alemán Ana Colbrenner sí bueno siguiente bachillerato en arte y humanidades José Guadalupe Posada yo le hubiera puesto otro nombre hermano estamos hasta acá de Posada le hubiera puesto no también Francisco Díaz de León Gabriel Fernández de Ledesma ¿no? este ahí tenemos que tenemos muchos artistas que no hemos visitado con todo respeto para Posada y para Contreras y para Erran eso sin demérito muy bien siguiente y desde luego la Universidad de las Artes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un performance de danza contemporánea en la escuela de danza la antigua nave a mí me conmueve presenciar este tipo de eventos e imaginarme a los hombres duros rudos que estuvieron antes ahí que ahí dejaron su vida siguiente también la buena y la mala la buena la solicitud de matrícula para la Universidad de las Artes también es exitosísima yo creo que terminan rechazando no sé el 60% de lo que solicitan la mala que no hay espacio tienen 100 solicitudes pero nomás tienen espacio para 20 siguiente está la escuela de música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la escuela de teatro está Fernando López al final de un montaje se hacen cosas si se hacen cosas conmovedoras si ustedes platican con la gente de ProArte los que estuvieron ahí casi invariablemente les van a decir dos cosas importantes primero los niños que esperaban con ansia las clases que veían en esas clases una alternativa valiosa y segundo los cambios que se experimentaron en sí mismos de impartir estas clases siguiente ya estamos llegando al final ¿qué se necesita para instrumentar un programa de educación artística en niños niños trabajar niños de cuatro a diez doce años cuando están tiernitos cuando no tienen prejuicios siguiente lo barato formar coros escolares ¿qué cuesta formar un coro escolar en la escuela? ya tienen el instrumento yo estudié en el marista y lo único de artístico que recibíamos era una clase de canto que no era clase sino era cantar con el maestro Héctor Arenas Dueñas quizá alguno de ustedes que todavía vive y era lo único podríamos formar coros en todas partes ¿cuánto disfruta un bebé de escuchar su voz? de reconocerse en su voz convertir las bandas de guerra en bandas de música si ahí están dándole al paso redoblado yo entiendo que quizá sea más caro pues ¿no? y hay algunas algunos buenos esfuerzos ahí las famosas marching band ¿no? lo caro tener la conciencia sobre la relevancia del tema eso es carísimo yo creo que en general la autoridad desconfía ve con reserva ve con recelo al artista y al arte voluntad política para asignar presupuesto ¿cuánto cuesta un programa de iniciación artística? 50 millones al año 60 millones cuando contemplamos en el conjunto lo que se gasta en otras cosas miren yo estoy convencido de que no necesitaríamos no necesitamos gastar en patrullas en armamento en todo ese tipo de cosas si fuéramos de otra manera no lo necesitaríamos no necesitaríamos gastar una parte del recurso que gastamos en limpia si fuéramos de otra manera no sé si está circulando un video de japoneses que están recogiendo basura en el estadio ¿no? con todo respeto todo ese dinero es dinero tirado a la basura porque somos desconfiados porque no somos educados porque no nos cultivamos y hay que gastarle y meterle millones y millones a la seguridad y aún así ¿quién sabe? yo escucho mucho yo no lo recuerdo francamente no lo recuerdo de ese aguascalientes idílico donde las puertas de la calle estaban abiertas ¿por qué ya no? ¿cuántos de nosotros jugamos en la calle? ¿por qué ya no? ¿sí? ahí hay una paradoja tenemos más opciones de estudio de cultivo pero no somos una mejor sociedad no lo somos asumir este no es un proyecto sexenal este es un proyecto generacional es un proyecto de muchos años que estar dale 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 a mí se me figura que es como si saben como dicen los astrónomos que surge una estrella hay una acumulación de masa de polvo de rocas etcétera hasta que llega un momento en que es tal esta masa de materia que hace ignición así es esto hay que ser paciente invertirle invertirle e invertirle siguiente lo caro convertir en regla lo que hoy es excepción si si se hace el esfuerzo de llevar niños a los museos a los conciertos didácticos pero es una vez al año o dos veces al año se acuerdan del lema del Portugal del colegio Portugal siguiente por favor la gota acaba la piedra dale 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 esta es una imagen del festival de títeres de la feria pasada el actor los títeres hoy en día son totalmente otra cosa de lo que fueron cuando yo fui niño el actor está interactuando con los niños les preguntaban escuchaban sus respuestas el involucramiento de los niños fue total pero es una vez al año una vez al año esto no es suficiente ni un concierto didáctico al año ni un este visita a un museo al año siguiente por favor la conclusión queremos ser una sociedad culta quiere la autoridad una sociedad culta no yo creo que ahí este yo que durante un ratito fui autoridad si lo quiero e hice todo lo que estuvo en mi mano para este difundir promover pero hay otros sectores en fin gracias gracias agradecemos agradecemos al maestro carlos reyes por su extraordinaria participación y ahora pasamos a las preguntas o a los comentarios quien guste participar por favor levanta su mano muchísimas gracias me llamó la atención cuando existe alusión de la película de Freeman del concierto que estaba escuchando al final de la película y hay varias películas como el padrino que cita su mala este pero cita la formación de la familia aunque él sea un mafioso cuando le dice a uno de sus hijos ves por tu familia resalta los valores familiares a pesar de su profesión ¿verdad? y ahorita en la conclusión de las autoridades pues si quieren cambio los que tenemos ya cierta hemos visto que no unos quieren jalar y todo yo esperaba por ejemplo que te repitieran como director de aquí de la cultura en Aguascalientes ¿verdad? y te cambian lo dijiste ahí en una de tus trabajos sexenales trienios así no se llega a nada no se va a llegar a nada los motivos son diversos pero no quiero profundizar en eso pero sí lo sabemos gracias aquí nuestra cultura política es una cultura política de crear el país cada seis años y no solo eso sino hacer tabla raza con el pasado esto no sirvió ahora lo vamos a hacer bien ¿cuántas veces llega un nuevo funcionario? bueno este señor que está ahorita que sigue como si estuvieran los primeros 15 días de su gobierno ¿no? es que los de atrás hicieron mal las cosas nuestros adversarios los conservadores bla 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 yo creo que sí hay cosas que permanecen pero ay Dios sí sí es cierto bueno yo cuando se acercaba a la conclusión y que decía que efectivamente el programa la formación de públicos y la iniciación artística es un proyecto de paciencia bueno creo que ahí están los resultados ¿no? el pro arte de hace años en las escuelas públicas generaron más vocaciones artísticas y también más apreciaciones artísticas aquí mi pregunta es desconozco por eso pregunto a lo mejor usted si lo sabe digo quitaron el programa lamentablemente no sé si hay avisos de que regrese porque ya está aprobado vamos o sea y usted lo acaba de decir los niños pues esperaban las clases y los maestros crecieron a la par de ellos si si este programa duró aproximadamente si la memoria no me engaña unos 8 o 10 años este fue cancelado en el gobierno de Carlos Lozano de la Torre por falta de presupuesto ya no hubo presupuesto no te rías no sé no sé no sé no sé si si lo vayan a revivir yo siento que en este caso tendría que haber una pues una expresión social tendiente a a buscar esto ya sea por parte de los artistas por parte de la sociedad este miren les cuento una una anécdota en verdad las obras que están haciendo los muchachos de la Universidad de las Artes son obras valiosas obras pensantes pensadas obras que invitan a la reflexión a mí me tocó ver el cerco de Numancia de Cervantes adaptada así como para plantear el cerco de Aguascalientes y este la del año pasado fue se llamó la frontera vagabunda y te contaban historias de migrantes no pues que yo tuve que irme porque esto y lo otro y nada más para allá y todo lo que pasaba la obra era tan novedosa que tenías que verlo ocho veces para enterarte de todas las historias porque en determinado momento los actores se acercaban a grupitos pequeños y le contaban pero allá estaba otro y allá otro y otro y otro entonces yo les decía a los muchachos que después de ver esas obras me sentía satisfecho de que estábamos creando impulsando lo que queríamos actores artistas comprometidos con su sociedad conscientes y al día siguiente levantaban la mano decir oiga están privatizando Fico 13 entonces uno tenía que armarse de paciencia y decirle no mira no se está vendiendo nada se está restaurando y si se están rentando edificios porque de algún lugar tiene que salir el financiamiento para que tú vayas al baño y le puedas bajar y haya agua o prendas la luz y haya luz el artista es el más flamable de los seres humanos es libre es joven y no depende del gobierno ese es un potencial este tremendo es consciente entonces yo siento que el político promedio no le gusta batallar con este tipo de cosas estos cuates que vienen aquí a dar lata en fin este sí Pepe hola hola buenos días todavía lo primero felicitarte y agradecerte el compartir con todos agradecer sobre todo esta visión tan amplia que tienes y la forma tan aterrizada de compartirlo y compartir una pregunta y una duda porque en el hacer del día a día es algo que llega a mí y no encuentro solución no sé si puedas compartir tu perspectiva y es que a la hora de hacer intervenciones para intentar cambiar en Seipac por ejemplo es una escuela pública primaria de aquí de Aguascalientes donde por ejemplo ahora mismo aparte de las muchas cosas de esas locuras que hacemos hemos creado una obra de teatro con los niños con más de 800 metros cuadrados de escenografía en donde el abordaje o la historia trata sobre unos niños que es una familia y se ha repartido por México entonces la abuelita pues los hijos a uno le dieron trabajo en Herrero otro en Michoacán otro en y la abuela cada 10 años los reúne para celebrar nuevamente el día de muertos los niños no entienden muy bien como por qué el día de muertos el día de muertos es pérdida es despedida es tristeza entonces aparece Micla y les recuerda que la muerte es parte de la vida que es parte de la cultura y que bueno que la realidad es que a lo mejor se puede ver algo raro porque últimamente hay personas a las que no les permiten honrar su muerte y les arrebatan la vida invitamos al público a hacer un recorrido y cuando visitan Juárez la temática ya pueden imaginar cuál es cuando llegamos a Guerrero vamos a los campos de Amapola donde a los niños se les roba su infancia visitamos a los desaparecidos o la muerte de los pensadores con Miguel Hernández entre otros hablamos de los niños de la calle es un tema complicado entonces ¿qué ocurre? que cuando desde la escuela tomas iniciativa para hacer algo diferente te encuentras un bastión fortalecido de padres y madres de familia que uno ¿por qué los pones a hacer tantas cuestiones de arte? ¿por qué le quitas tiempo de lo curricular? ¿por qué para la escenografía? una escenografía donde como menciono son 800 metros cuadrados o sea todo un goliad donde además hemos incluido elementos de luz negra tecnología combinada con el arte ¿no? sumado al abordaje de temáticas complejas que no suelen ser parte de lo que aparece en los libros de texto de las primarias pero que realmente como mencionas el arte te hace humano y ahí es donde entra la pregunta y mi cuestionamiento ¿vivimos en una sociedad dejando atrás todo lo demás en la que la carencia del arte o la distancia del arte hace cada vez más que la gente sea menos humana? ¿nos estamos deshumanizando? ¿esta invasión de la tecnología nos deshumaniza? ¿o realmente tenemos que entender que el concepto de humano que a lo mejor algunos tenemos muy arraigado está cambiando y debemos de dejar de mantenerlo? no sé cuál sea tu visión no, pues este deje voy a estudiar tantito no, no yo creo que aquí esto recuerdo con esto que comentas el lo que frecuentemente escuchamos Hitler era un monstruo no, Hitler era un hombre era un hombre monstruoso pero era un hombre entonces el abanico de posibilidades es tan amplio que puedes encontrar los extremos ¿qué sucede? este yo creo que hay otras cosas por ejemplo comenzaba yo con la muestra de un multifamiliar ese no es un ambiente propicio para para el desarrollo espiritual ¿sí? este y es un elemento material sí creo que tenemos que vivimos una una dinámica de deshumanización o de depresión de los valores fundamentales de la humanidad se deprimen pasan a segundo término esto que mencionas es importantísimo ¿ustedes creen que todos los niños que van a los talleres en las tardes es porque los papás quieren cultivarlos? no dudo que los haya pero también lo que buscan es deshacerse un ratito de ellos ¿no? ¿sí? pero bueno un niño que va y toma una clase de chundata y de guitarra sacado de la televisión ya es un triunfo pero el hecho de convencer a los padres del valor de esto híjole mano es un salto mortal ¿no? y el niño que llega feliz porque le platicaron que Van Gogh y que no sé qué y el papá que le dice ¿eso para qué sirve? eso también sucede el niño que toma un libro y pasa a la segunda este página es una revolución es revolucionario si me permiten parafrasear el evangelio hay más alegría en el cielo por un nuevo lector que por otros 99 que difícil es leer me aponte a hacer algo estás perdiendo el tiempo que difícil hacer el salto mortal del monito a la palabra a la abstracción entonces yo creo Pepe que que es una lucha que hay que librar y que cada vez tenemos más elementos para hacerlo y tenemos muchas cosas en contra pero yo siento que hay que insistir 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 yo creo que entre porque nos gusta y entre porque no hay de otra cada quien y esto quizá me faltó decirlo en un primer momento cada quien propone su utopía no es que hay que invertirle más a a las ciclovías que todos andemos en bicicleta no hay que invertirle más a esto yo digo que hay que invertirle más a cultura igual a lo mejor resulta que no no sea una apuesta exitosa pero yo no puedo evitar pensar tú te subes al metro en París no fíjense que hace 20 años me subí al metro en París y todo el mundo leyendo ¿no? todo el mundo leyendo pero hace 3 meses me subí a un avión a Atenas y nadie leía todos con el teléfono 20 años después en serio los digo en serio este mi esposa se paró al baño yo me paré me quedé en el pasillo los de adelante todos con teléfono ahí hay un cambio agridulce porque estos zapatitos bueno es una maravilla yo escucho todos los días escucho Radio Clásica de Radio Nacional de España con eso trabajo me encantan hay un programa que se llama Café del Sur ¿lo has oído? es maravilloso Café del Sur en Radio 3 no hay ninguna ciencia nomás picarle al teléfono entonces vivimos tiempos difíciles Carl Sagan mi astrónomo de cabecera en un libro que todos tendríamos que leer que es un libro maravilloso Cosmos y en general en su obra se preguntaba ¿será capaz la humanidad de superar su infancia la tentación de la autodestrucción y acceder a nuevos niveles de desarrollo o aquí vamos a acabar? estamos viviendo ese momento no sé en qué acabe a veces me siento muy pesimista de ver lo que sucede en todas partes en todos niveles pero bueno como decía Cristina Pacheco aquí nos tocó vivir y hay que echarle adelante ¿algún otro comentario que quieran hacer? me tocó vivirlo con la Big Bang de aquí de la universidad está al frente de un ex alumno mío el doctor Francisco de Alba y ha sido un exitazo pero me tocó vivir el trago amargo que inclusive en una cena navideña de los maestros me pidió apoyo porque lo querían echarlo y gracias a Dios por varios nos juntamos intervenimos y hablamos con ciertas autoridades de aquí y se le reintegró porque ya prácticamente iba a desaparecer y estamos viendo los resultados ahorita que pues inclusive es orgullo universitario donde se presenta jóvenes de bachillerato y algunos de la carrera y él ya ha egresado está al frente todavía claro porque así es te digo hace rato tocamos que en todas partes secuestren abas ¿verdad? es voluntad y a veces las autoridades no sé qué les pasa y no la atienden y es eso está ahí mi comentario para no mandar y ya tienes que irte Carlos yo creo que de entrada les falta la conciencia como que no le entienden a esto de la cultura no saben de qué va a lo mejor es de gente rarita ¿no? y entonces mejor en la distancia si si mire yo si quiero hacer un reconocimiento a las personas muy en especial a los maestros que fueron mis maestros en carrera el maestro Víctor González el doctor este Martín Andrade ellos cuando estuvieron al frente del ICA nos obsequiaban un número reducido de boletos para asistir a la sinfónica de Aguascalientes y sí a mí me tocaba coordinar eso y lo repartí y sí íbamos nos íbamos un grupito yo me llevaba unos en mi coche y otros bueno ahí ya está una semillita y yo ahí observé a propósito de esa imagen que puso casi al principio que dice usted que esa marginación de la zona oriente pues no fíjese que ahí hay también grandes sorpresas yo observé que llegaban camiones que contrataban con los camiones de ETN para que los transportaran de esa zona y creo que les cobraban 40 pesos porque había gente así humilde pero culta que le importaba mucho asistir al concierto y lo vi muchas veces entonces no se crea que bueno yo pienso que no vive gente ignorante vive hasta gente que sabe más que muchos bueno aquí en la carrera hemos tenido la carrera de ciencias del arte yo he tenido varias compañeras y compañeros de los que me siento mucho muy orgullosa por ejemplo la maestra Sandra Vargas que ya está en su doctorado usted la conoce a propósito de danza excelente y ha formado varias generaciones en la universidad de las artes respecto de la universidad de las artes yo recuerdo hace como seis años cuando vino ese gran pintor italiano James Cunelis creador del arte povera o arte de la tierra él estuvo aquí presente en esa simpósima donde vino gente de todo el mundo críticos galeristas me encantaron esos tres días que estuvo y bueno nos enseñaron mucho cuando se presentó ¿cómo se llama la exposición? creo que Relámpagos de México y vi este señor con qué énfasis hablaba de de esa instalación de esos fierros que se desperdiciaron por el ferrocarril dice ¿cómo es posible que hayan desperdiciado ochenta y tantas hectáreas en este material que haya desaparecido el ferrocarril en Aguascalientes y bueno yo tengo la fortuna de conocer la instalación les recomiendo mucho porque si tiene buenos este buenos programas culturales la Universidad de las Artes los domingos y si poco a poco la gente está saliendo de sus casas para ver eventos culturales es todo gracias sí justamente bueno en relación a si viene gente del oriente escuchar la sinfónica por eso dije que no era generalizable que sucedía de hecho esta sinfónica que les presenté está en una escuela del oriente pero también es cierto que son problemas graves de drogadicción de violencia toda esa zona lo vemos en los informativos punteros de de la radio no este y si yo me acuerdo cuando se decidió instalar la Universidad de las Artes en donde está yo decía bueno y aquí que en medio de la nada por aquí no pasa nadie no va nadie sí 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 y este y bueno claramente se trata de una apuesta de mediano largo plazo porque ahora sí está yendo la gente se está yendo la gente y si ustedes ven el mapa se darán cuenta que el centro ya se corrió hacia allá y que el centro de Aguascalientes es exactamente la Gómez Morín ¿sí? entonces bueno eso está llamado a ser un espacio este lúdico importante pero insisto todo eso cuesta le vamos a invertir o no teatro callejero conciertos en los andadores entre los edificios la invertimos o no la invertimos ese es el punto al final de cuentas ¿algún otro comentario que quieran hacer? Hola buenas tardes muchas gracias maestro por su presentación el doctor estaba muy contento y entusiasmado por esta presentación que tuvo y bueno él decía que las artes eran una puerta muy grande de humanismo donde se generaban valores de respeto igualdad e inclusión y siempre cuando tenía la oportunidad ponía muy en alto el bachillerato de las artes porque era incluir el arte en las ciencias exactas o también en las áreas del conocimiento y eso daba al alumno reflexiones una autocrítica y también diálogo que era lo que se generaba en los estudiantes pues muchísimas gracias también aprovecho para darle las gracias por apoyarme en darme un espacio cultural para hacer mi proyecto profesionalizante de la maestría en artes hice el primer festival cultural de culturas indígenas entonces le agradezco muchísimo porque batallé mucho para conseguir un lugar muchas gracias de nada de nada sí estas escuelas son ejemplares pero son únicas tendríamos que generalizar estas opciones CEPAC el bachillerato de las artes la misma universidad sí precisamente mi comentario va en función de eso o sea además de que debiera volver a la currícula escolar desde la primaria el fomento a las actividades artísticas es necesario que haya más espacios y sobre todo en las zonas marginadas porque me consta que hay gente que quiere que sus hijos vayan pero no hay suficientes espacios o sea se satura de inmediato los lugares tanto en la Casa de la Cultura como en los arquitos y demás de inmediato se llenan no hay suficiente espacio y luego no todo el mundo tiene la posibilidad de desplazarse al centro a tomar esas clases entonces lo ideal sería llevarlo a las colonias populares y que esté en la currícula definitivamente gracias aquí plantearía hay un dilema ¿qué hacemos? si se fijan las instalaciones artísticas están muy centralizadas muy alrededor del centro lo más lejano en el oriente es el sedazo bueno la Universidad de las Artes los arquitos y del otro lado la Manuela de Ponce y todo está en la zona del centro las casas de cultura fueron construidas con una visión política está bien está bien que cada municipio tenga su casa de cultura pero resulta que la de San José de Gracia la de Cocillo la de Tepesalá la de Asientos están atendiendo poblaciones de no más de 8 mil personas mientras que acá en el oriente vive un cuarto de millón de personas y no hay nada ¿qué hacemos? promovemos la construcción de tres casas de cultura en nuestra ciudad de la Asunción en Boulevard del Mirador de las Culturas en Ciudad Morelos o impulsamos un programa de iniciación artística en todas las escuelas de la zona e incluso implementamos que este programa funcione en las tardes en las mismas escuelas ¿no? y aquí a propósito de lo que comentaba Pepe uno de los comentarios más comunes de la gente que estuvo en ProArte y ProEA era la propia oposición de los maestros de los directores de las escuelas porque sentían oían la gritería oían el esto el otro y lo demás están perdiendo el tiempo nos están quitando tiempo de la currícula normal en fin es un dilema importante que yo creo que también a la par de la seguridad a la par de la limpia también tendría que atacarse ¿no? gracias buenas tardes yo quería comentar al respecto bueno darle primero las gracias de la plática muy interesante y creo que sí nos hace falta más humanidad a todos las clases de humanidad deberían de ser desde kinder y un poco lo que decía Pepe también se me hace muy importante a mí me tocó conocer el sistema Waldorf que me parece muy interesante que integren lo que viene siendo de una manera natural en las artes la matemática o sea todo lo que viene siendo la construcción pues para la evolución de los niños ¿no? su conocimiento ellos están tejiendo y a la vez están contando igual que hacen trabajos de manualidades con madera en fin me tocó conocerlo y se me hizo muy interesante pero no se le da esa difusión como en Finlandia y en otros lugares que también creo que es importante y al respecto de lo que comentaba ahorita se me viene a la cabeza si habría posibilidades en Morelia un sacerdote era la colonia más pobre y se organizó con la gente y ahorita con las meriendas que hacen no me acuerdo cómo se llama el lugar pero es muy conocido lograron hacer todos los servicios que tienen en esa comunidad de hospitales clínicas farmacias no tenían más que tierra entonces creo que sí se puede habiendo obviamente participación también de las autoridades y de haciendo conciencia de la gente si nosotros invertimos en esas gentes pequeñas vamos a tener una mejor sociedad lo que desea usted de acuerdo completamente gracias así medio gracias gracias medio en broma medio en serio yo postulo que los mandamientos están incompletos que debería de haber un décimo que dijera no tirarás basura no contaminarás y un décimo y un décimo que dijera irás a un concierto mensualmente de la sinfónica y un décimo tercero leerás un libro en el semestre estoy pensando digamos un poco ya que lo mencionas del enorme poder de la iglesia ¿no? qué maravilla sería que un cachito un cachito cachito se dedicara a estas cosas no se oye no se oye una participación pequeñita que se me pasó también de eso hay un sacerdote en México yo viví por allá mucho tiempo y este es una es una persona digo ya no es tan joven pero involucrado con los jóvenes y como él obviamente lo que quería era traerlos su aspecto se dejó el cabello largo y participa mucho haciendo obras de teatro con niños y se involucra mucho con ellos y ha logrado rescatar a gente gracias hay una novelita de Morris West que se llama Los hijos del sol que habla de un sacerdote que hace eso en Italia en fin este también en broma en serio yo digo que en la currícula del seminario hay uno de construcción uno y construcción dos porque todo sacerdote construye todos construyen construyen la capilla construyen bla 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 etc ¿no? este yo creo que ahí de entrada hay un pues no sé si problema o qué de visión del valor de aprovechamiento de ese enorme poder de convocatoria que tiene la iglesia justamente en ese sentido no me interesa tanto el arte en sí sino sacar a los jóvenes de situaciones conflictivas difíciles hacerlos más conscientes etc pues lo que hemos hablado ¿sí? ojalá y se generalizaran ese tipo de esfuerzos muchas gracias al maestro Carlos vamos a continuar creo que muchas veces no hay asistencia a los eventos culturales por falta de publicidad ¿qué tal si estos tiempos que le dedican a los partidos políticos que obligan a las radiodifusoras a difundir sus spots políticos pues por qué no un ratito para promocionar todos los eventos y todas las actividades culturales que creo que en Aguascalientes hay muchas porque sí hay muchas pero no hay suficiente difusión entonces sería algo estupendo creo yo una buena idea ahí hay un doble un doble mensaje primero a todos nos reducimos con el presupuesto yo no sé los noticieros deberían tener una sección de buenas noticias nos hacen falta buenas noticias no pura policía es triste es tan triste que los programas más populares que los que más tiempo tienen son los policíacos ¿no? la VI pasa cuatro horas diarias de policíaco cuatro horas dos programas distintos y las repeticiones en fin pero también es cierto que la información está en Facebook y el que sabe le busca y la encuentra o sea las dos cosas son ciertas hace falta más difusión pero también ahí está digo yo veo que en el instituto este nomás les falta pararse de manos porque hacen hasta lo imposible por atraer a la gente pero también la gente pues tendría que ser un poquito más acá más participativa ¿no? sí ahora cedo gracias Ismael por tu presencia te agradezco muchísimo cedo la palabra al maestro Ismael y que haga entrega del reconocimiento estoy preocupado por ti porque te tienes que ir muchas gracias a todos pues el objetivo se vuelve a cumplir la reflexión aquí está me daba pena cortarles la participación pero se va acercando ya a la hora de terminar el espacio me llama la atención el tema de que la reflexión luego a veces hace que nos seamos que nos volvamos un poquito negativos como decía Carlos pero también nos hace conscientes de los retos que tenemos de que hay que pensar formas distintas de llegar a los públicos y creo que eso es muy adecuado la tarea es mucha pero hay que alguien tiene que hacerla yo me acuerdo en alguna ocasión platicando con Carlos en la oficina me decía el tema por ejemplo de los libros si tenemos la necesidad en la universidad de publicar tantos libros que la verdad la bodega está en riesgo de que se nos caiga porque está sobre un segundo piso del peso que tenemos de libros almacenados que no se están moviendo porque la gente no compra libros pero si compra otras cosas o por ejemplo los esfuerzos que ahorita decía quien de ayer me tocó caminar del edificio central a una exposición interesante en el museo de historia y estaba el Santa Cecilia Fest en la escuela solo no había nadie cuánta gente está yendo porque hay música para todos los gustos este fin de semana habría para que todo el mundo escucháramos lo que quisiéramos y la gente no está yendo y gratis y en todos los foros de la ciudad y no hay tal participación pero si ahorita vamos a todos los bares ya están así porque ya en poco tiempo empieza el partido entonces hay mucho trabajo que hacer creo que alguien tiene que no caer en el pesimismo sino tomar las riendas enfrentar el problema y sumar los esfuerzos y seguir construyendo por eso creo y agradezco mucho la participación de Carlos Reyes en estas mesas de diálogo del proyecto Helicon con el tema iniciación artística a nombre de la universidad del doctor Alfonso Pérez Romo coordinador del proyecto y de un servidor agradecemos la participación de Carlos y de ustedes por asistir aquí muchas gracias 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 gracias